¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer una canasta para que adorne nuestra mesa de regalos de nuestra mamita. ¡Qué ocupamos! Vamos a ocupar regalitos para la futura mamá. Estos regalitos son sencillitos. Son los que vamos a poner dentro de la canasta. Algunos recuerditos de Baby Shower, en este caso en color azul. Vamos a ocupar una canasta del tamaño que ustedes gusten. En este caso mi canasta es un poco grande. Mide 40 centímetros de largo. Papel de china o de seda. Dos pliegos. Figuritas de chupones, biberones, sonajas. Listón azul de 4 centímetros de ancho. Un moño para ponérselo a la canastita. En la parte de arriba les dejo el tutorial de cómo hacerlo bien sencillito. Y eso es todo. Vamos a enredar nuestros pañales. Muy fácil. Si se fijan, en la parte de enfrente tiene un aliastiquito. Esta es la parte de atrás. Y lo vamos a enredar de forma firme. Y con una liga de estas, de las chiquitas, se lo vamos a poner en medio. Para que nos quede firme. Y así vamos a hacer todos los pañales según la cantidad que ustedes vayan a ocupar. En toda la orilla, de todo alrededor de nuestra canasta, nuestros pañales. Estoy acomodándolos todo alrededor. Busqué una que tuviera como un tope en la parte de arriba para que se atorara y fuera más fácil acomodar mis pañales yo sola. Si tienen alguien que les ayude, pues va a ser más fácil. Vamos a agarrar nuestro listón y lo vamos a amarrar hacia atrás cubriendo lo que es la liga para que luzca bonito y no se vea la liga. Si tienen otra persona que les ayude, pues es más fácil. Vamos a agarrar un pedacito de esponja de unos 10 centímetros y lo vamos a poner a un ladito. En este caso es porque voy a poner unas brochetas de baby shower ya que aparte de ser un regalo va a adornar lo que es la mesa de regalo. Las personas pasan, dejan su regalo y se llevan su adornito. Vamos a poner la cantidad de adornos que se requieran según la cantidad de invitadas que tengamos. Yo voy a poner varios que los tutoriales los encuentran aquí en mi canal. Cubriremos nuestra esponja con cuadritos de 10 a 15 centímetros de papel de seda o papel de china. En el fondo vamos a ponerle papel de china y ahí vamos a acomodar nuestros regalitos. Vamos a pegarle en todo lo que es nuestro listón con figuritas de chupones, sonajas, biberones. El moño lo pegué primero con silicón y con unas limpia pipas lo acomodé a mi gusto. Puse una figurita de foamy con un palito para que estuviera largo y una tarjetita donde diga el nombre de la mamita. Como ven, ya quedó lista nuestra canasta para esa mamita tan especial llena de regalitos muy, muy lindos para su próximo día. No olviden suscribirse a mi canal y recuerden, si me regalan un like, me regalan una sonrisa. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!